y desde hace meses una paciente con problemas renales crónicos pide a Café Salud la autorización para realizarse una hemodiálisis en la unidad renal de Barranca Bermeja. La entidad aún no responde y la paciente requiere del tratamiento con urgencia. Este es su caso. Madre cabeza de familia, con una hija de cuatro años, una mujer se debate entre la vida y la muerte. La duda entre seguir su tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Bucaramanga, lejos de su familia, o seguir su vida sin tratamiento y morir. Yo necesito que la EPS Contributiva Café Salud me realice mi diálisis en la ciudad de Barranca Bermeja porque esa es mi ciudad de origen. Allá tengo mi familia, mi trabajo, tengo unas menores que dependen económicamente de mí. Soy mujer, cabeza de familia y obviamente debo estar en la ciudad de Barranca Bermeja atendiendo mis situaciones propias de mi vida familiar. Sentada en una camilla del sexto piso del Hospital Universitario de Santander, Yelix se nos cuenta que después de pasar por un largo proceso de remisiones y búsquedas de unidades renales, hoy reclama por sus derechos como paciente del régimen contributivo de la EPS Café Salud. Terapias que fueron autorizadas por el hospital el día 16 de febrero, y aún es la fecha, llevo un mes y cuatro días y aún la EPS no ha resuelto mi situación. Pese a las querellas que he instalado en Super Salud, Superintendencia de Salud, he proferido una tutela que se instauró donde hay proferido un fallo, he pedido ayuda a personería, defensoría, sindicato, Secretaría Local de Salud, miles y miles de emisarios, y no ha sido posible que Café Salud EPS cumpla con mi requerimiento que es de vital importancia, terapias de hemodiálisis. Yelitza reclama el derecho a la vida, el derecho a una atención oportuna por parte de las entidades prestadoras de servicio de Café Salud. Ella reclama por una unidad renal en donde pueda continuar su tratamiento para no morir. Reclamo el traslado a la ciudad de Barranca Bermeja para continuar en terapia de hemodiálisis en la unidad clínica La Magdalena RTS.